¿Cómo solucionar el problema de la cámara en Galaxy Tab? Si la cámara de su Galaxy Tab sigue deteniéndose y no tiene idea de por qué, en este vídeo lo guiaré a través de la solución de problemas. La primera forma de solucionarlo es que estoy recibiendo el error. A veces, los problemas de la cámara aparecen con un código o mensaje de error específico. Si no puede usar la aplicación de la cámara y aparece un error cuando intenta iniciarla, asegúrese de anotar el error. A continuación, realice una búsqueda en Google sobre el tema para ver si hay alguna solución disponible en línea para un error en particular. Si no hay ningún error o si la solución que encontró no funciona, continúe con la solución de problemas a continuación. La cámara Galaxy Tab sigue desactivando la solución N. Grado 2. Solucionar problemas de la aplicación de la cámara. Centrar la solución de problemas en la funcionalidad de la cámara no es una mala idea. Hay una serie de pasos específicos de la cámara que puede probar. Forzar el cierre de la aplicación de la cámara. Reiniciar una aplicación que se comporta mal siempre ha sido una solución esencial de Android. Si la cámara del Galaxy Tab sigue deteniéndose sin motivo aparente, esta debería ser una de las primeras cosas que debe hacer. Aquí hay dos formas de forzar el cierre de una aplicación. Método 1. Cierra una aplicación usando la clave de Aplicaciones Recientes. En su pantalla, toque el botón Suave Aplicaciones Recientes, a la izquierda del botón Central de Inicio. Una vez que aparezca la pantalla de Aplicaciones Recientes, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la aplicación. Debería estar aquí si lograste que funcione antes. Luego deslice la aplicación para cerrarla. Esto debería cerrarlo a la fuerza. Si no está allí, simplemente haga clic en Cerrar todo para reiniciar también todas las aplicaciones. Método 2. Cierre una aplicación usando el menú de Información de la aplicación. Otra forma de forzar el cierre de una aplicación es ir a la configuración de la propia aplicación. Es un método más largo en comparación con el primer método anterior, pero igual de efectivo. Desea utilizar este método si planea realizar otras operaciones de solución de problemas para dicha aplicación, como borrar el caché o los datos. Así es como se hace. Abra la aplicación Configuración. Haga clic en Aplicaciones. Presiona el ícono Más configuraciones, ícono de tres puntos, arriba a la derecha. Haz clic en Mostrar aplicaciones del sistema. Encuentra la aplicación y tócala. Presiona Forzar detención. Reiniciar. Si puede cargar la aplicación de la cámara con normalidad, es posible que pueda solucionar el problema restableciendo la configuración de la aplicación. Así es como. Abre la aplicación Cámara. Haga clic en el icono de configuración, el icono de engranaje, en la parte superior izquierda. Desplácese hacia abajo y toque Restablecer configuración. Haga clic en Restablecer para confirmar. Borre el caché de la aplicación de la cámara. Otra forma de solucionar el problema de la cámara es borrar el caché. La aplicación de la cámara en los dispositivos Samsung a veces puede encontrar errores debido a un caché corrupto. Para asegurarse de que la memoria caché de la cámara funcione, considere realizar los siguientes pasos. Ve a la pantalla de inicio. Haga clic en el icono de Aplicaciones. Abra la aplicación Configuración. Haga clic en Aplicaciones. Si está buscando un sistema o una aplicación predeterminados, toque Más opciones en la esquina superior derecha, icono de tres puntos. Seleccione Mostrar aplicaciones del sistema. Busque y toque Cámara. Haz clic en Almacenamiento. Haga clic en el botón Borrar caché. Compruebe el problema. Borrar datos. A veces, borrar el caché de la aplicación puede requerir un procedimiento más riguroso. Intente borrar los datos de la aplicación para que su configuración vuelva a los valores predeterminados si la limpieza del caché no funciona. Así es como. Ve a la pantalla de inicio. Haga clic en el icono de Aplicaciones. Abra la aplicación Configuración. Haga clic en Aplicaciones. Si está buscando un sistema o una aplicación predeterminados, toque Más opciones en la esquina superior derecha, icono de tres puntos. Seleccione Mostrar aplicaciones del sistema. Busque y toque Cámara. Haz clic en Almacenamiento. Haga clic en el botón Borrar datos. Compruebe el problema. La tercera solución es actualizar la aplicación y el sistema Android. Algunos errores de la aplicación pueden corregirse simplemente cambiando algunos íconos. Si la cámara Galaxy Tabba sigue deteniéndose, podría deberse a un código incorrecto. Asegúrese de buscar actualizaciones de la aplicación para solucionarlo. Si Samsung conoce el problema, es posible que ya haya una actualización. Actualizar la aplicación de cámara predeterminada es fácil. Así es como. Abre la aplicación Cámara. Haga clic en el icono de configuración, el engranaje en la parte superior izquierda. Desplácese hacia abajo y toque acerca de la cámara. Haga clic en Actualizar. Si no hay un botón de actualización, significa que la aplicación está ejecutando la última versión. La cámara Galaxy Tab sigue desactivando la solución N. Grado 4. Restablecimiento parcial. Si la solución de problemas de la aplicación de la cámara no ayuda, y la cámara Galaxy Tabba sigue deteniéndose, asegúrese de que su próximo paso sea reiniciar la tableta. Esto suele ser efectivo para los errores que se desarrollan cuando el dispositivo ha estado funcionando durante mucho tiempo. Intente reiniciarlo normalmente primero presionando el botón de encendido para acceder al menú de inicio. Después de eso, seleccione la opción Reiniciar y vea si eso funciona. Otra forma de reiniciar el dispositivo es mantener presionado el botón para bajar el volumen, y la tecla de encendido simultáneamente durante 10 segundos o hasta que se encienda la pantalla del dispositivo. Esto simula el efecto de desconectar la batería del dispositivo. Si esto funciona, puede desbloquear el dispositivo. Si realizar un reinicio regular no ayudó, intente lo siguiente. Mantenga presionado el botón para bajar el volumen primero y no lo suelte. Mientras lo mantiene presionado, mantenga presionada la tecla encendido. Mantenga presionadas ambas teclas durante 10 segundos o más. El segundo procedimiento de reinicio intenta simular los efectos de quitar la batería. En dispositivos más antiguos, desconectar la batería suele ser un método eficaz para reparar dispositivos que no responden. Si nada cambia, pase a las siguientes sugerencias. Reiniciar regularmente su dispositivo al menos una vez por semana puede ser beneficioso. Si tiende a olvidarse de las cosas, le sugerimos que configure su teléfono para que se reinicie solo. Puede programarlo para realizar esta tarea siguiendo los siguientes pasos. Abra la aplicación Configuración. Haz clic en Cuidado del dispositivo. Haga clic en los tres puntos en la parte superior. Seleccione Reinicio automático. La cámara Galaxy Tab sigue desactivando la solución N. Grado 5. Borrar la partición del caché. Si la cámara comienza a funcionar mal después de instalar una actualización, una aplicación o un app, es posible que la memoria caché del sistema esté corrupta o desactualizada. Una situación como esta puede generar todo tipo de problemas, así que asegúrese de borrar la partición del caché para actualizar el caché del sistema. Para asegurarse de que el caché del sistema esté en buen estado, intente borrar la partición del caché. Así es como. Apague el dispositivo. Esto es importante. Si no puede apagarlo, nunca podrá iniciar el modo de recuperación. Si no puede apagar el dispositivo regularmente con el botón de encendido, espere hasta que la batería del teléfono se agote. Después de eso, cargue el teléfono durante 30 minutos antes de iniciar el modo de recuperación. Mantenga presionados los botones Subir volumen y encendido simultáneamente durante 5 segundos. Suelte los botones de encendido y Subir volumen. Ahora aparecerá el menú de la pantalla de recuperación. Use el botón para bajar el volumen hasta que resalte Limpiar partición de caché. Presiona el botón de encendido para seleccionar Borrar partición de caché. Use Bajar volumen para seleccionar Sí. Presione el botón de encendido para continuar con la limpieza de la partición del caché. Después de borrar la partición del caché, presione el botón de encendido nuevamente para reiniciar el sistema ahora. La cámara Galaxy Tabba detiene la solución N. Grado 6. Restablecer las preferencias de la aplicación. Algunas aplicaciones pueden requerir aplicaciones y servicios del sistema predeterminados. Si algunas de estas aplicaciones predeterminadas no funcionan, las aplicaciones que las requieren pueden funcionar mal. Para asegurarse de que las aplicaciones predeterminadas estén habilitadas, siga estos pasos. Abra la aplicación Configuración. Haga clic en Aplicaciones. Toque Más configuraciones en la parte superior derecha, icono de tres puntos. Selecciona Restablecer preferencias de la aplicación. Reinicie la pestaña y verifique el problema. La cámara Galaxy Tab sigue deteniendo la solución N. Grado 7. Monitoree el modo seguro. Una de las razones por las que su dispositivo o aplicación Android puede estar funcionando mal es una mala aplicación de terceros. Para verificar si ha instalado una aplicación mal codificada, reinicie su dispositivo en modo seguro. Mientras esté en modo seguro, se suspenderán todas las aplicaciones de terceros. Si la aplicación de la cámara funciona normalmente en modo seguro, puede apostar a que hay una aplicación de terceros detrás de ella. Para iniciar el dispositivo en modo seguro, apague el dispositivo. Mantén presionada la tecla de encendido. Cuando aparezca Samsung en la pantalla, suelte la tecla encendido. Inmediatamente después de soltar la tecla de encendido, mantenga presionada la tecla para bajar el volumen. Mantenga presionada la tecla para bajar el volumen hasta que el dispositivo termine de reiniciarse. Esto puede tardar hasta un minuto. Solo ten paciencia para esperarlo. Suelte la tecla para bajar el volumen cuando vea modo seguro en el dispositivo. Recuerde que las aplicaciones de terceros están deshabilitadas en este modo, por lo que lo que puede usar son aplicaciones preinstaladas. Desinstale la aplicación que instaló recientemente y vea si eso lo soluciona. Si el problema persiste, use el proceso de eliminación para identificar la aplicación no autorizada. Así es como. Arranque en modo seguro. Compruebe el problema. Una vez que esté seguro de que la culpa es de una aplicación de terceros, puede comenzar a desinstalar las aplicaciones individualmente. Le sugerimos que comience con el más reciente que haya agregado. Después de desinstalar una aplicación, reinicie el teléfono en modo normal y verifique el problema. Si su galaxitaba todavía se atasca en modo normal, pero funciona en modo seguro, repita los pasos 1-4. Para volver al modo normal o desactivar el modo seguro, mantén presionada la tecla de encendido. Haga clic en reiniciar. Los dispositivos se reinician en modo normal. La cámara Galaxy Tab sigue deteniendo la solución N. Grado 8, borrar dispositivo. A veces, los errores de la cámara pueden deberse a un error de software, y es posible que la solución normal de problemas no ayude. Para ver si el problema se puede solucionar en su nivel, el último paso que puede hacer es un restablecimiento de fábrica. Como sugiere el nombre, esto restaurará el programa a la configuración predeterminada, y borrará todo lo que no sea parte del paquete de software original. El restablecimiento de fábrica suele ser efectivo para solucionar problemas con causas relacionadas con el software. Hay dos formas de restablecer su galaxitaba a la configuración de fábrica. Conoce cada uno de ellos a continuación. Para evitar perder sus fotos, vídeos, documentos, contactos y otras cosas irreemplazables, asegúrese de hacer una copia de seguridad primero. Puedes usar Mark Suite para eso. Aquí hay dos métodos sobre cómo puede reiniciar su galaxitaba. Método 1. Cómo hacer un restablecimiento completo en Samsung Galaxy Taba a través del menú de configuración. En circunstancias normales, el restablecimiento de fábrica debe estar en el menú configuración. En circunstancias normales, el restablecimiento de fábrica debe estar en el menú configuración.